Bueno, así como vos decís, el primero de septiembre en la ciudad de Rosario nos han entregado el certificado sello verde. Este certificado lo que está diciendo es que somos una empresa de triple impacto, quiere decir que nuestra actividad tiene repercusión en la parte ambiental, en el cuidado ambiental, en la parte social y bueno, económica por ser una empresa. Es un programa de esta gestión de gobierno, pero bueno, más allá de eso, para nosotros fue muy importante y nos gratificó mucho porque denota muchas cuestiones esta certificación. Por un lado, que el Estado como entidad pública ve o pone foco en la actividad productiva de las empresas y más precisamente en las empresas sustentables. Entonces esta interacción con el Estado nos parece muy importante. Y por otro lado, también nos deja tranquilos como equipo de trabajo que vamos por buen camino. Es decir, toda la capacitación que hicimos, porque esto surgió, digamos, desde muchos años, desde los inicios, siempre nos preocupamos por la sociedad y por el ambiente y nos fuimos capacitando. Más allá de lo que era una cuestión legal, porque también tenemos el certificado de actitud legal, siempre quisimos ir un poco más allá, a ver, bueno, de qué se tratan los ODS, el mundo, qué es lo que espera con la Agenda 2030 y nosotros quisimos ser parte de eso. Entonces, este certificado nos está diciendo, bueno, van por buen camino, es como un incentivo a seguir. Seguro. ¿Y cuáles son esos parámetros que se evalúan como para tener este reconocimiento? Digo, digo, son 16 empresas en toda la provincia en esta primera etapa que reconocieron. Sí, la provincia lo planteó así. Se van a reconocer a 50 empresas. Nosotros estamos dentro de las primeras 16, que fue el primer tramo, digamos. Las demás empresas siguen en camino capacitándose hasta la obtención del certificado. Para nosotros ya consideraron que estábamos aptos para recibir el certificado. Y bueno, lo que analizaron fueron, ¿qué es lo que hacemos nosotros con energías renovables? Por ejemplo, nosotros invertimos en paneles zonales, invertimos en un biodigestor. ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Cómo gestionamos los residuos? ¿Cómo colaboramos con el ambiente y con la sociedad? ¿Qué campañas tenemos? Esto, nosotros tuvimos que presentar documentación. Lo analizó un gestor, una consultora, que son gestores ambientales que se han capacitado en la Universidad Católica. Y bueno, era el Estado el que, digamos, en base a esa documentación y a las auditorías de la consultora, el que otorgaba el certificado. Bien. Qué bueno todo esto, digo, porque has enumerado cuestiones que ustedes lo dan como un hecho, que son naturales, pero tal vez para el mundo empresarial, evidentemente hay muchos sectores que todavía no van por ese camino. Sí, sí. Digamos, para nosotros siempre fue importante y, como te digo, siempre pusimos el foco en incapacitarnos. Porque, bueno, cuando hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo nosotros podemos llevar a cabo? Son 17. Bueno, los 17 todavía no los tenemos implementados. ¿Cuántos podemos implementar y cómo? Todo eso lo fuimos aprendiendo a través de capacitaciones, digamos. Porque uno tenía el foco en eso y porque realmente pensamos en las generaciones futuras. Y bueno, ojalá puedan, digamos, disfrutar el ambiente que nosotros estamos disfrutando y lo cuiden quizás más que nosotros. Seguro. Bueno, también pienso en el orgullo de las personas que trabajan acá, de pertenecer a una empresa que tiene este reconocimiento y también de quienes son potenciales compradores de sus productos, porque también saben que están comprando un elemento que está cuidado hasta un extremo, que excede netamente el producto en sí. Sí, sí. O sea, el equipo de trabajo siempre nos ha acompañado, digamos, hablando como parte del directorio de la empresa, siempre nos ha acompañado, siempre se ha capacitado. De hecho, tenemos una composta que la hacemos entre todos, con los residuos orgánicos de esa composta. Surgen plantitas, tenemos una huerta que después se lleva, digamos, nos llevamos el producto a casa, o plantas florales que por ahí les regalamos, por ejemplo, para el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, el equipo de trabajo, estamos todos muy comprometidos. Y en la parte de los clientes, están viendo cada vez más cómo utilizamos las energías, cómo ahorramos energías. Y nosotros también, a su vez, vemos a los proveedores que están en la misma sintonía que nosotros. Seguro, seguro. Bien también por la provincia, que comienza a apuntalar y a reconocer este tipo de industrias con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Los estados deben ser los primeros interesados en preservarlo. Sí, el estado, la provincia, toda la sociedad. Entonces, sí, fue un inicio de un programa con esta gestión y ojalá se continúe con la siguiente gestión y que sea una política de Estado. Esa sería la verdadera, digamos, significancia que tendría este programa. Lorena, ¿dónde recibieron este reconocimiento? Lo recibimos en Rosario. En Rosario. En Rosario, el primero de septiembre. Bien.